¡Muy buenas noches! Bienvenidos a una nueva emisión de Teleanteca Noticias con el más completo resumen informativo de nuestra región. Soy Caterine Granados y esos son nuestros titulares. ¡Muy buenas noches! Los niños menores de 5 años tienen sobrepeso y obesidad. Más de 10.000 antioqueños se han acercado a la gran vitrina del Fondo Nacional del Ahorro para hacer realidad su sueño de tener casa propia. Espere las incidencias del Clásico de Verdes de la Liga Postobón en el Pascual Guerrero. En los últimos segundos un triple dejó a Colombia cerca de jugar una semifinal de baloncesto por primera vez en los Juegos Panamericanos. ¡Convierte Colombia! ¡Convierte Colombia! Fabián Puerta, campeón panamericano, llegó a su casa y nos explica por qué el ciclismo colombiano es tan exitoso por fuera. Y en los colores del entretenimiento les contamos que hoy 700 agrupaciones antioqueñas demostraron su talento en Oviedo es danza. Además la cantante colombiana Fanny Lu está próxima a estrenar su tercer álbum. Les contamos cómo se llama y por qué ella lo tituló así. Todos los detalles al final de Teleantioquia Noticias. ¡Los esperamos! Atención porque a esa hora los organismos de socorro en el centro del municipio de Turbo en el Urabá Antioqueño atienden la emergencia que generó el colapso de una estructura de dos pisos que se estaba edificando. Se presume que al interior de la construcción se encontraban 12 obreros. Por ahora se ha rescatado un hombre que murió en el hospital local y cinco más son atendidos con heridas de consideración en el centro asistencial. Espere ampliación de esta información en desarrollo en nuestra emisión de mañana a la una de la tarde. En otros hechos el CTI de la Fiscalía logró la captura de varios presuntos integrantes del combo Camacol que opera en Bello. Por su parte el Ejército Nacional detuvo a los guerrilleros que al parecer son los responsables de atentar contra el alcalde del municipio de Caicedo. Un año de inteligencia entre el CTI y el Ejército fue necesario para desmantelar el combo Camacol de Bello. 12 personas fueron capturadas, entre ellas una de especial importancia. Adriana María Alzate, candidata a la alcaldía del municipio de Amalfi por el partido mío. Esta es una captura importante dedicada al apoyo de esta organización. En los 20 allanamientos también se incautó abundante material de guerra y un computador portátil que es materia de investigación. Los capturados ya tenían órdenes de captura por extorsión. Este grupo tenía su influencia en el barrio La Navarra, en Iquía, Guasmalito, en Ciudadela del Norte, obviamente en Camacol y Las Vegas. Este grupo de Camacol hace parte de la Odín de Iquía. Se dedicaban a extorsionar el personal de transportadores, el personal de miembros de las constructoras que realizan obras civiles y obras públicas y extorsiona a diferentes comerciantes. Por otro lado, en el municipio de Caicedo fueron capturados cuatro miembros de las FARC, sindicados de participar en el atentado al alcalde de esa localidad el pasado 13 de septiembre. 375 uniformados de la policía metropolitana se tomaron hoy el centro de Medellín en operativos de control a residencias, hoteles y demás establecimientos públicos. Durante la jornada se logró la incautación de 565 armas blancas, dos armas de fuego, 1.500 kilos de marihuana, 100 gramos de base de cocaína, 79 pastillas de droga y una persona capturada por falsedad en documento. En los operativos también se impartieron 82 comparendos, 5 vehículos y 30 motocicletas fueron inmovilizados, además de 90 botellas de licor adulterado de comisatas. Envigado mejora la calidad del aire, reduciendo la emisión de gases efecto invernadero, gracias al proyecto que Corantioquia desarrolla en conjunto con la empresa de transporte del municipio. La Secretaría de Medio Ambiente de Envigado, Corantioquia y las empresas de transporte trabajaron en conjunto durante todo el año para reducir las emisiones de gases que tanto estaban afectando al municipio. Pudimos lograr que casi el 85% de todo el parque automotor bajara las emisiones de gases a la atmósfera. En el proyecto se incluyeron buenas prácticas mecánicas de mantenimiento y manejo de buses y taxis, luego se hizo un diagnóstico de 500 vehículos y se encontraron mejores resultados. Eso es el resultado de la renovación y reposición de equipo, la vida útil de los carros de Envigado cada vez bajan a menos de un dígito. Ha sido un buen ejemplo el compromiso de las empresas desde sus gerentes, conductores, toda la cadena en pro de la calidad ambiental del municipio de Envigado. Esta medida se tomaron inicialmente con el servicio de transporte público, ahora la administración local busca aplicarlas en vehículos particulares. Medellín es la ciudad que tiene el mayor potencial de votantes para definir la elección del próximo gobernador del departamento. Los candidatos Carlos Mario Estrada y Álvaro Vázquez estuvieron en varios puntos de la ciudad para convencer al electorado. Se agita la política en Antioquia. El candidato del partido de la U a la gobernación de Antioquia, Carlos Mario Estrada, visitó diferentes centros comerciales de la ciudad, donde dialogó con los visitantes sobre los principales problemas del departamento. Mañana estará realizando concentraciones masivas en varias comunas de la ciudad, exponiendo su plan de gobierno. Local por local, en el barrio Belén de Medellín, el candidato conservador a la gobernación de Antioquia, Álvaro Vázquez, saluda a los comerciantes y habitantes de la zona, a quienes invitó a continuar con la línea del actual gobernador Luis Alfredo Ramos. A esta hora, el exgerente de la IDEA está de recorrido por la estrella Itagüí Caldas, realizando actos públicos con miembros del partido y simpatizantes de su campaña. Los habitantes de San Pedro de los Milagros están alarmados por el incremento de los casos de abuso sexual contra menores de edad, en lo que va corrido del año. Las autoridades adelantan campañas para evitar este tipo de crímenes. Hay preocupación en el municipio de San Pedro de los Milagros, debido a que en lo que va corrido del año, se ha presentado una alarmante cifra de abuso sexual contra menores de edad. En lo que llevamos de este año, se han presentado ante esta comisaría 12 denuncias de abuso sexual. Pese a esto, la comisaría de familia del municipio se encuentra optimista, debido a que se han venido realizando diferentes talleres con la comunidad, y esto ha llevado a la gente a denunciar estos abusos. Por las campañas que desde la comisaría estamos haciendo, la gente se está atreviendo a denunciar. Los habitantes del municipio aseguran que este tipo de campañas de sensibilización ayudan a evitar este flagelo. Y la facilidad de acceder a denunciar estos casos. Una oportunidad muy, muy valiosa para que la comunidad denuncie, aprenda a conocer sus derechos y conozca también sus deberes. Según la comisaría de familia, la mayoría de los casos se han presentado en las zonas rurales. En lo que resta del año, se tienen programadas por lo menos tres sensibilizaciones por semana. Desde el municipio de San Pedro de los Milagros, Joan Rentería, Antelioquia Noticias, la región se siente. Las obras que se estaban realizando en la única vía de acceso de la vereda Pelo a Pelo del municipio de San Vicente, nunca las terminaron. Ahora, este sector se encuentra incomunicado y los habitantes deben caminar varios kilómetros para llegar a sus casas. En la vereda Pelo a Pelo de San Vicente de Ferrer, sus habitantes viven toda una osadía. Según ellos, la administración los abandonó. Si les sé que es del municipio de San Vicente, porque igual yo se los pregunté a los señores que trajeron la máquina, me dijeron, le dije, ¿eso quién lo está trayendo? Y me dijeron que era del municipio de San Vicente. Nunca pensamos que lo que iban a hacer era acabar con la carretera y hacerle tanto daño a una comunidad de más de 100 casas que hay acá. La comunidad afirma que la situación es complicada, pues es la única vía de acceso y su movilidad se complica en temporada invernal. Con bota, cambiarnos en la carretera principal, mucha gente tiene que salir descalza porque no tienen las botas. Salir uno con personas enfermas cargadas porque el odasal no deja. Este medio no obtuvo respuesta por parte de los funcionarios de esta alcaldía, con los que reiterativamente intentamos hablar. La situación se complica para esta comunidad porque la temporada invernal apenas comienza. Desde San Vicente Ferrer, en Teleantioquia, Noticias Fausto Ríos. La región se siente. En Antioquia ha aumentado el número de niños menores de 5 años con sobrepeso. El occidente del departamento es donde hay más personas que presentan sobrepeso y obesidad. Durante muchos años, la ganancia de peso y el almacenamiento de grasa fueron vistas como un signo de salud y prosperidad. Hoy en día, cuando se tiene más conciencia de lo que significa tener una buena salud, estos son considerados un serio problema de salud pública. Tenemos que tomar medidas muy serias con las familias, con los profesionales, con todas las personas que hacen parte de grupos de cuidado de jóvenes y decirles que este aumento es progresivo en nuestro país. Nosotros hemos venido trabajando estilos de vida saludable en todas las subregiones del departamento a través de lo que es el programa Maná. El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor de riesgo de mortalidad en el mundo. En el departamento de Antioquia, según Maná, el sobrepeso se encuentra en aumento en menores de 5 años, pasando de 9 a 12 por ciento. Promulgamos la lactancia materna exclusiva, ya que generalmente los biberones y ese tipo de alimentación puede predisponer incluso al niño a un tipo de obesidad. En Antioquia, la subregión con mayor índice de sobrepeso y obesidad es el occidente, con un 15.2 por ciento, debido posiblemente a sus condiciones de vida, nivel educativo y acceso geográfico. En los últimos días, miles de personas han salido felices de la jornada especial que realiza el Fondo Nacional del Ahorro en Plaza Mayor. Las personas interesadas en créditos hipotecarios, ahorro programado, asesorías y otros servicios tienen hasta mañana para visitar esta vitrina. Con la ilusión de obtener créditos de vivienda y educación, más de 12.000 antioqueños han acudido a la jornada del Fondo Nacional del Ahorro, donde de forma inmediata obtienen la información requerida para convertir sus asantías o ahorro voluntario en oportunidades. Toda la vida he anhelado tener casa propia y por fin no he conseguido con el Fondo del Ahorro. A personas que le acabamos de aprobar su crédito le estamos entregando el subsidio de manera instantánea y eso me parece que es bien bonito. Y es que el buen momento para comprar vivienda se refleja en esta feria, donde pueden obtener una rebaja en los puntos de la tasa de interés, el subsidio del gobierno y un plazo de 15 años. Es una gran ayuda para problemas que cada mes estamos pagando un arriendo, inclusive mucho más. Y vemos aquí en el Fondo Nacional del Ahorro y Vivienda podemos ahorrar mucho dinero. La feria, que termina mañana domingo, espera un total en aprobaciones, afiliaciones y desembolsos por valor superior a los 15.000 millones de pesos. Las diferentes entidades bancarias del país están cambiando las tradicionales tarjetas de crédito y débito por unas que tienen un chip incorporado para que el usuario tenga menos riesgos de que su plástico sea clonado o adulterado. La importancia de brindar mayor seguridad a los usuarios de tarjetas débito y crédito en el país ha generado que más entidades bancarias realicen la conversión de las bandas magnéticas por chip, evitando así delitos como la clonación y fraude electrónico. El chip es este aplicativo que tiene o este dispositivo que tiene la tarjeta en el lado derecho de la tarjeta. Este aplicativo o este dispositivo nos permite a nuestros clientes que sus transacciones o sus tarjetas estén más seguras. En esta migración de los plásticos antiguos por nuevos, Bancolombia viene liderando las cifras de conversión en el país, pues de las 6.300.000 tarjetas de crédito y débito que circulan, 2.600.000 ya tienen chip. La mía ya es con chip, sí. La mía ya es con chip. ¿Va a dejarla en el cajero? ¿Va a dejarla en el cajero? A costumbre a dejarla en el cajero. El cajero le retiene la tarjeta porque está leyendo la información que viene en el dispositivo. La meta de los bancos es lograr que más usuarios cambien sus tarjetas viejas para seguir incrementando el número de cajeros y datáfonos que la reciben. Hola, buenas noches, soy Yamito Bon y estos son los deportes en Teleantioquia Noticias. A esta hora en el Estadio Pascual Guerrero Deportivo Cali y Atlético Nacional protagonizan el clásico de la jornada de la Liga Apóstobón. Vamos a ver qué ha pasado en el Estadio Azucarero. Cali intentó sorprender con este remate de media distancia por intermedio de César Amaya. Cerca estuvo el Deportivo Cali de abrir la cuenta. Luego el volante argentino Gabriel Fernández también de media distancia probó con pierna izquierda pero Gastón Pesutti estaba bien atento. Y en este tiro de esquina que cobrador Lampabón llega a este frentazo el defensor panameño Román Torres para abrir el marcador al minuto 36 del primer tiempo logrando bien el anticipo a los centrales del conjunto Azucarero. Recordemos que Román Torres ya le había marcado en el clásico a Independiente Medellín. Aquí llegaría esta acción, estuvo cerca de empatar Deportivo Cali por intermedio de Carlos Lizarazo que la manda a la cruceta en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo llegaría el empate del Deportivo Cali por intermedio de Gustavo Vizcaizacú, el de Uruguayo, que le está rindiendo en el fútbol colombiano. Y aquí llegaría el 2x1 por intermedio de Carlos Lizarazo. 2x1 gana el Deportivo Cali. Y bien, vamos a hablar de otra noticia importante para el país. El tenista colombiano Robert Farad ganó la final del torneo de individuales de los Juegos Panamericanos luego de vencer al brasileño Rogero Dutra. Con este gran resultado, Colombia ajusta nueve medallas de oro en estas justas que llega a su octavo día de competencia. En la disputa por el oro en el tenis panamericano, el colombiano Robert Farad enfrentó al brasileño Rogero Dutra. Farad consiguió su clasificación a la última instancia del torneo después de vencer al dominicano Víctor Estrella. El buen nivel del colombiano se vio en el primer set del partido final en el que se impuso al brasileño por 6 a 4 y se quedó con la medalla de oro ganando el segundo set por 6 a 3. Con esta, Colombia ajustó su novena medalla dorada. Y en otras disciplinas, aunque la selección Colombia de fútbol femenino cayó por un gol a cero frente a México, quedó en la primera posición del grupo A con seis puntos en los panamericanos, asegurando su paso a la ronda final en la que deberá enfrentar al ganador del encuentro entre Canadá y Brasil, equipos que integran el grupo B. Qué buena noticia para el tenis colombiano. La selección Colombia de baloncesto femenino que dirige el antioqueño Luis Miguel Cuenca protagonizó un partido dramático y emocionante frente a Canadá. En el último segundo, cuando Colombia perdía por un punto, un triple desde la mitad del campo dejó al país cerca de disputar por primera vez en su historia una semifinal en Juegos Panamericanos. Colombia y Canadá buscando el primer puesto del grupo B en el baloncesto femenino panamericano. Un partido parejo que faltando muy poco para el final ganaban las colombianas por un punto gracias a esta cesta de tres. Pero el dramatismo llegó en estos tiros libres de Canadá que se fue con un punto arriba, faltando dos segundos, por lo que en el banco celebraban. Pero Joana Sánchez hizo lo inimaginable. Lanza desde afuera. ¡Convierte Colombia! ¡Convierte Colombia! Y de esta emocionante manera, las colombianas ganaron por 59 a 57 su segundo partido en línea en los Juegos Panamericanos, manteniendo viva la esperanza de llegar por primera vez a una final panamericana de baloncesto. El próximo partido de las colombianas será mañana frente a Brasil. Finalizadas las competencias de ciclismo-deporte que le entregó al país siete de las ocho medallas de oro conseguidas hasta el momento en los Juegos Panamericanos, empezaron a regresar al país algunos de los deportistas que le dieron metales dorados en esta disciplina a Colombia. Fabián Puerta es uno de ellos y con él habló Teleantioquia Noticias. Fabián Puerta, campeón panamericano en Guadalajara, llegó a su casa con una felicidad dorada. Y sin importar las lesiones y el cansancio de las duras batallas sobre la pista exhibió sus medallas con una sonrisa. Muy contento con ese título en Juegos Panamericanos porque ya es la competencia del ciclo olímpico más importante antes de una limpiada. El ciclista antioqueño obtuvo la medalla dorada en la prueba de Keirin, tras una competencia vibrante de principio a fin con el venezolano Gerson y Canelón. Nadie esperaba esta medalla, fue una carrera bastante apretada ya al final. De las nueve medallas doradas conseguidas por Colombia, el ciclismo le ha aportado siete de oro. Fabián Puerta explica por qué el país es tan exitoso en esta disciplina. El año pasado en los Juegos Panamericanos fuimos la delegación con más oros que aportamos a estos Juegos Panamericanos. Entonces la verdad pienso que tenemos un proceso muy bueno. Puerta no solo consiguió un metal dorado para el país, también obtuvo una medalla de plata en la prueba de velocidad y una de bronce en velocidad olímpica. Muy buenas noches, soy Manuela Esteves y les doy la bienvenida a los colores del entretenimiento desde la Plaza de la Libertad. Les cuento que hoy 700 agrupaciones antioqueñas demostraron todo su talento en Oviedo es Danza. Hoy se realiza la segunda versión de Oviedo es Danza, donde niños y jóvenes bailarines de nuestra ciudad demuestran todo su talento con diferentes géneros musicales. Oviedo abre sus puertas por segunda vez a más de 700 bailarines que se encuentran hoy reunidos para que muestren sus capacidades, sus talentos, desde el jazz, ballet, hip hop, estamos aquí todas las academias de Medellín con nuestros grupos para que cada uno muestre lo mejor. 700 agrupaciones son las encargadas de aportar a esa cultura detalles que la diferencien y que sea una actividad llamativa por su creatividad. Durante todo un año tuvieron una preparación dura para el día de hoy demostrar todo su talento y este esfuerzo se evidencia en esta jornada innovadora llena de música, baile y creatividad por parte de los protagonistas de este espectáculo, Los Niños. Y nuestro canal regional Teleantioquia tiene una extensa programación para este fin de semana y por supuesto los colores del entretenimiento se los tenemos para que usted no se pierda ni un solo minuto. Mañana a las 8 de la mañana no se pierda Momento del Campo. Hablarán de los principales proyectos agropecuarios ejecutados en Urabá durante la administración Antioquia para todos, manos a la obra y los retos que plantea el TLC con Estados Unidos. A las 12 y 30 presentarán Terapia Celestial, una película que muestra la difícil relación que tiene una madre con su hija. Ambas piensan y actúan de manera distinta, pero una descarga eléctrica hará que cambien de personalidad. A las 6 y 30 de la tarde llega Antioquia Canta para Todos, el reality que mostrará los nuevos talentos del canto en el departamento. Mañana domingo es el gran especial de apertura donde conoceremos las reglas, los jurados y los primeros participantes en este concurso auspiciado por la Gobernación de Antioquia, el Instituto de Cultura, el IDEA y Teleantioquia. Y a las 9 de la noche en Sonrisas hablarán de los paseos. Además, un invitado especial visitará el programa Don Graceliano, uno de los personajes más reconocidos del humorista Crisanto Vargas, Vargas Vil. Y si te decimos que la nueva plástica retornable de Pepsi sí es ahorro, créelo. La nueva Pepsi 2.5 litros, plástica retornable es más económica por tan solo 3.500 pesos.